¡Shh! Creo que lo armó ella sola. ¿Lo armé yo sola? Los pedales más rápidos al oeste de darle el topo. ¿Qué tal? ¡Ay, Vanélope! Están... tú. Pero es que será mejor que no corras. Ya. Oh, no, 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 yo no. Ya pagué mi entrada y ya me aceptaron. Así que sí, voy a correr, sí. Sí, oye, King Candy dice que las fallas no corren. No soy una falla, Tafita. Solo tengo Pixlex, ¿sí? Las reglas existen por una razón, Vanélope. Nos protegen. Seré tú. Imagina, subo a mi auto raro y voy manejando y seguro me siento cool curiosamente. Y en eso de repente... ¡Oh, no! ¡Una fa-fa-fa-fa-fa-fa-falla! ¿Ves? Eres un accidente que ocurrirá pronto. ¡Oh, no! ¡Otra fa-fa-fa-fa-falla! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Basta! ¡No sigan! ¡No sigan! ¡No sigan! ¡Por favor! ¡Solo quiero correr igual que ustedes! Nunca vas a competir, oíste, porque eres una falla. ¡Y es lo único que vas a hacer! ¡Ey! ¡Ya basta! ¡Déjenla! ¡Ahhh! ¡Fuera vuelas picadas o las arrojo al lodo! ¡Bah! ¿Y tú qué me ves? De nada, ladrona sinvergüenza. No soy una ladrona. Tomé prestada tu moneda. Iba a devolvértela en cuanto ganara la carrera. No es una moneda. Es una medalla. Moneda, medalla, lo que sea. Solo mueve tu fuellito aburrido y gana otra. ¿Qué crees? Es una medalla de honor de Heroes Duty. Yo la gané. Olor a Tutti Frutti. Honor y no Tutti Frutti. ¿Y qué comiste para que te saliera un gas con olor a Tutti Frutti? ¿Y dónde fue el concurso? ¿En tu baño? Debes lavarte las manos antes de tocar esa medalla. Escucha, no. Una más, una más. ¿Por qué te dieron esa medalla? ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque es un gran olor conocerte. Deja de insultar a Heroes Duty, niñita revoltosa. Yo gané esa medalla de olor. Digo de honor y me la das a la de ya. A no ser que tengas un auto entre esos feos pliegues de tu cuello, no puedo ayudarte. ¡Qué patético! ¡Oye, genio! ¡Es un trompenuelas! ¡Nunca vas a romper! ¡Nunca vas a romper! ¡Nunca vas a romper! ¡Gracias!